En esta temporada decembrina es normal observar los hogares adornados con un árbol de Navidad, luces, esferas, coloridas escarchas, pero uno de los elementos principales que no puede faltar es el tradicional nacimiento. El nacimiento navideño, conocido también como pesebre, lleva un número considerable de figuras, pero las esenciales son seis, María, José, los Reyes Magos, Pastores, Pesebre y el Niño Dios o Jesús, figuras que se ofrecen en cada uno de los mercados públicos de la capital chiapaneca. Bueno, tenemos aquí todo lo que son nacimientos de plástico, tenemos lo que es cerámica, tenemos todo lo que es para la nacida, piñatas, canastas, pesebres, casitas, de todo tenemos a buen precio, esperamos al cliente para atendernos con amabilidad. Cada figura tiene un significado por mencionar algunos, tenemos que el ángel representa las buenas noticias y misericordia, las ovejas son la imagen de la dulzura, simplicidad, inocencia, pureza y obediencia y otros. Claro que usted los puede conseguir desde precios muy económicos, hasta los más caros que pasan de los 800 pesos, dependiendo del material del que están elaborados. Por ejemplo, tenemos nacimientos de plástico desde 50 hasta 300 pesos, igual los de cerámica tenemos de 100 pesos hasta 800 pesos. Eso le sale en 300 pesos, lleva 25 piezas, que trae borrego, camello, vaca, burro, marrano, gallo, gallina, maguey, árbol, pozo, mula, buey y todo, todo para un nacimiento, para adornar un nacimiento. Esta costumbre milenaria prevalece e involucra con alegría abuelos, padres e hijos, donde la unión y la convivencia son valores distintivos en estas celebraciones. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.